¡Suscríbete al canal! 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 Sí, un nuevo teaser del juego Modern Warfare, el ex Call of Duty, se viene ahora ya. ¡Suscríbete al canal! 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 Por ahora Por fin, por fin nada más De Dragon Ball Z Dragon Ball, weón, Dragon Ball Es un juego que se viene Muy bueno, al parecer Dado que es un Parecer un beat em up Al viejo estilo Pero en 3D 2.5, o como quieran llamarle Pero tiene jugabilidad 2D Lo nuevo que se viene Para Wii Ojalá lo traigan a América pronto Lords Shadow Es lo nuevo de Konami Tal como escuchan La compañía acaba de lanzar Un teaser donde nos muestra Una nueva IP Como un nuevo jugador Al parecer hay rumores De que podría tener similitudes O no similitudes, podría ser Parte de lo que es Castlevania De la saga Castlevania, pero eso está aún Por confirmar Aquí les dejamos el teaser que Encontrado Por internet Por internet Un episodio de Oker No. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.